Bueno, señores, el candidato presidencial del PLD sigue activo, sigue tirado a la calle Y le ha mandado una advertencia, le ha mandado una advertencia al gobierno, al gobierno de Luis Abinader Le ha mandado una advertencia diciéndole que se van del gobierno, dice Abel Martínez Le dice Abel Martínez al gobierno del PRM que se va del gobierno porque lo ha hecho muy mal Dice él que se van porque lo han hecho mal desde el gobierno Dice el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, habló precisamente de Santiago Que el país no puede tomar el riesgo de que continúe en el poder quienes han destruido todo Saquemos al PRM, en el PLD somos los que sabemos gobernar Nuestra boleta es invencible, proclamó el candidato del partido opositor Vamos a ver qué más le dice Mr. Abel Martínez al gobierno de Abinader sobre su futuro político Bueno, con Víctor Fadul como candidato a alcalde, con Marino Coñante Como candidato a senador de esta provincia Y nosotros representando al PLD para que en el 2024 saquemos el PRM y el PLD Que somos los que sabemos gobernar Entonces, dirijamos los destinos de este país La boleta es invencible Trabajar duro, con entusiasmo Por eso hacemos un llamado a toda la militancia Y a los dominicanos que quieren un futuro mejor Una transformación real Que de ahora en adelante sigamos con ese mismo entusiasmo Y redoblando los trabajos Porque el país, el país no puede coger el riesgo De que quienes han subido la comida Quienes han hecho colapsar la educación Quienes han hecho quebrar el campo dominicano Y a los productores se queden en el poder Tienen que irse para la oposición Que desde ahí es que saben Desde el gobierno lo que destruyen Y en el PLD de eso, de gobernar bien De eso sabemos Santiago en la alcaldía seguirá en manos seguras Y vamos a recuperar la senaduría Para que desde el Congreso Nacional Tengamos senadores de la talla, de la calidad De Marino Coñante Que dignifica y engrandece Lo que es el trabajo legislativo Un hombre eficiente y comprometido Con el PLD, pero sobre todo Con Santiago y con el país Ahí está Ahí está la advertencia Que le está haciendo Abel Martínez desde Santiago Al PRN En Santiago le dice a Abel Martínez Que le va a ganar la senaduría Con Coñante Que le va a ganar la alcaldía Y que también Él Le va a ganar la presidencia Para sacar del gobierno Al PRN Porque dice Abel Martínez Que el PRN No ha sabido Gobernar Y que por eso Es que le van a dar Para afuera Para afuera En las elecciones Del 2024 Seguimos con más No ha sabido